Hemos venido hasta aquí Donde todo comenzó En esta tierra bendita Por la mano del Señor Desde todo lugar Hemos venido para celebrar El regalo de la vida y la amistad Y es por eso que queremos cantar Vamos por el mundo sembrando esperanza Vamos por el mundo anunciando tu amor Forjadores de una nueva sociedad Donde seamos ecos de tu voluntad Vamos por el mundo sembrando esperanza Vamos por el mundo anunciando tu amor Forjadores de una nueva sociedad Donde seamos ecos de tu voluntad Río Bueno es el lugar Que nos vio nacer Enviados para anunciar Que en la cruz está la salvación Con Bernarda y Teodosio De la mano de María Cantamos con esperanza y alegría Que viva Jesús en nuestros corazones Que vivas Vamos por el mundo sembrando esperanza Vamos por el mundo anunciando tu amor Forjadores de una nueva sociedad Donde seamos ecos de tu voluntad Vamos por el mundo sembrando esperanza Vamos por el mundo anunciando tu amor Forjadores de una nueva sociedad Donde seamos ecos de tu voluntad Somos Santa Cruz Somos la provincia latinoamericana Somos Santa Cruz En Perú, Chile y Argentina Somos Santa Cruz 120 años haciendo historia Somos Santa Cruz Siendo presencia transformadora Vamos por el mundo sembrando esperanza Vamos por el mundo anunciando tu amor Forjadores de una nueva sociedad Donde seamos ecos de tu voluntad Vamos por el mundo sembrando esperanza Vamos por el mundo anunciando tu amor Forjadores de una nueva sociedad Donde seamos ecos de tu voluntad Ecos de tu voluntad Vamos por el mundo anunciando tu amor Donde seamos ecos de tu voluntad Gracias por ver el video.